Desde Pueblo Bello arrancó la primera caravana que trasladó a 20 ciudadanos venezolanos que retornarán voluntariamente a su país de origen, luego que las autoridades la autorizaran para su ingreso por el puesto fronterizo de Paraguachón, La Guajira, habilitado como corredor humanitario que por primera vez se hizo con migrantes radicados en el departamento del Cesar. Vamos a invitar a los venezolanos, a las familias venezolanas que quieran salir del municipio y que quieran salir del país, que nosotros les vamos a ayudar. Desde la alcaldía municipal se les va a prestar la asistencia de transporte y la asistencia alimentaria para que puedan salir del país. Es decir que nosotros conjuntamente con Migración Colombia haremos lo pertinente para que se le respeten obviamente los derechos a estas personas y nosotros les asistimos en ese traslado hasta la frontera de Cúcuta con Venezuela porque por Paraguachón está cerrada la frontera. Entonces esa noticia le damos a los hermanos venezolanos que están aquí en el municipio de Pueblo Bello. Aquellos que deseen irse por alguna razón y deseen retornar a su patria pueden hacerlo. Este retorno se hizo gracias a la gestión del alcalde de Pueblo Bello Danilo Duque Barón, Migración Colombia, Policía y Ejército Nacional debido a la situación que vienen afrontando los migrantes en muchos países del mundo por la pandemia y el coronavirus que quedaron sin trabajo para poder pagar su manutención, tales como alimentos y arriendo. El retorno de este primer grupo de migrantes radicados en el municipio de Pueblo Bello se dio luego de una solicitud que hicieran los venezolanos a la alcaldía municipal para poder regresar a su país y de inmediato la Secretaría de Gobierno contactó a Migración Colombia para que éste solicitara el permiso a las autoridades venezolanas debido a las limitaciones que hay para el tránsito de estas personas hacia ese país. Por lo tanto, en la mañana de hoy salieron 12 adultos y 8 niños bajo estrictas medidas de bioseguridad y sanitarias con el fin de no poner en riesgo a estos viajeros ni a las comunidades por donde transiten. La alcaldía de Pueblo Bello fue la encargada del transporte de tres vehículos tipo van hasta la zona de frontera, desayunos y almuerzos de la revisión médica de equipos de bioseguridad mientras que el Programa Mundial de Alimentos suministró un kit de aseo y de alimentación mientras se hace la entrega formal de los venezolanos a las autoridades del Servicio Administrativo Migración y Extranjera del país venezolano. Finalmente, la caravana fue escoltada por oficiales de Migración Colombia y miembros de la fuerza pública hasta la frontera con el vecino país.